Ahogado, ahogado, la situación está bien difícil. Así expresan a los transportistas del sector urbano selectivo su inconformidad sobre las continuas alzas del precio de los combustibles. Esta es la quinta en lo que va del 2021. Y el problema es que la gente no quiere pagar, ¿me entiendes? O sea, al final el que sufre es el consumidor. O sea, nosotros tenemos que, nos asumimos algo, ¿me entiendes? Pero es una burla esto, ¿me entiendes? Subir tanto y bajar tan poquito, te bajan centavos, es difícil. Lo que pidamos es difícil conseguirlo, o sea, aunque pidas. O sea, si podríamos pedir, o sea, hacer una revisión y nivelar esto, ¿me entiendes? O sea, un subsidio, alguna cosa, no sé. No sé qué se podría hacer. Pero buscarla de alguna manera para aliviar un poco, ¿me entiendes? Porque esto es bien difícil. La ganancia ya no es lo mismo de antes, ya es difícil. No podemos hacer nada, más que aguantar y pagar. ¿Usted ha subido el costo en su servicio? No, no, la gente no lo paga más bien, más bajo, le pedí un precio de unos 50, ya me en 40. ¿No afecta su ganancia? En todo, en todo, porque se gana menos y se gasta más. Los trabajadores del volante expresan que estos costos afectan a sus ganancias, ya que los usuarios no están dispuestos a pagar más. Me parece mal, porque la verdad que el pasajero quiere pagar lo mismo y la gasolina está más cara, y tenemos que llevarla al mismo precio como antes, y la verdad que no lo está rentando. Está quitando su ganancia. Claro, la economía de nosotros sufre mucho, porque tenemos que mantener la familia, los colegios, los chavalos, y eso afecta, la verdad. ¿Qué te dirían las autoridades? Nada, que buscaran qué hacer, porque a nosotros lo está afectando, está el sed de combustible, mucho lo está afectando. Nos están ahorcando, poco a poco, y nomás, eso es ilógico, es ilógico aquí. ¿Usted fue obligado a subir la tarifa del costo? No, siempre es lo mismo, por lo menos ahí no hago eso, y gracias a Dios se saca algo así. ¿Afecta su ganancia? Sí, un poco, claro. ¿Cómo diría usted a las autoridades? Nunca van a escuchar, nunca. Les piden lo que les piden, nunca van a escuchar, nunca escuchan al pobre ellos, ok. Solo para ellos, nada más. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.